Un alfa debe tener presente que debe saber respetar a su pareja, pero a sí mismo sabe que él es la autoridad en el hogar. Esto por ciertos beneficios que debe tener y objetivos que debe cumplir. Es por eso que hoy te presentamos ¿Por qué un hombre debe mandar en su casa? Por defensa. Pero no por defensa de la mujer, sino más bien por el cuidado de su familia. Un macho alfa debe ser el que manda por ser también la autoridad y que las demás personas sepan quién es el que tiene el control, que las personas vean que él es el que dirige y a la hora de tener que actuar la otra persona sepa con quién se enfrenta. Por autoridad. Un macho alfa debe ser quien manda también porque simplemente debe ser quien ordena. La imagen de un alfa debe ser ruda, debe ordenar, debe cumplir con sus objetivos en su hogar, trabajar rudo para así obtener resultados y si no tuviera autoridad no merecería el respeto de nadie. Porque a ella le encanta. Además una mujer siente la satisfacción de estar con un macho alfa, porque se siente segura, satisfecha en todos los aspectos, le da placer y seguridad saber que tiene un hombre capaz y fuerte a su lado. Por madurez. Un alfa entre más responsabilidades tenga más duro se hace y si le hace falta buscar este camino será lo mejor para superarse, tendrá obstáculos pero siempre vendrán cosas mejores, entre ellas la responsabilidad. Por tener el control. Si mandas diriges y tienes el control, así que un alfa debe buscar ser respetado por las demás personas. Una vez que lo consiga habrá hecho realidad sus sueños, así que debe buscar el modo de ser quien tiene el control en la casa para mantener todo en orden y de acuerdo a lo que él desea. Por conseguir tus objetivos. No es que la pareja se equivoque, pero si un alfa dirige, el culpable o el responsable de las cosas buenas que sucedan serán tuyas. Sin embargo, por lo regular siempre encontrará soluciones y alcanzará todo lo que se le solicite. Será un buen empleado pero también un empresario exitoso. Respeta. Ser el que tiene la autoridad no es ser el agresivo o violento, el grosero u ofensivo, sino más bien el que sabe dirigir y lleva el éxito a su familia entera. Así que prepárate, sea un líder en tu casa y disfrute ese camino. Nosotros por ahora nos despedimos, te recuerdo yo soy Frank, el macho alfa. Hasta la próxima.